Buenas, buenas, buenas queridos taberneros, bienvenidos al canal Jason Game y hoy les traigo Fatigue and Holy, ¿dónde la vieron muchachos? Cosa rarísima, sí, sí, otra lista nueva de Fatigue que lleva Búsqueda de Almas, devela una carta de Tumazo, consume 5 cadáveres para copiarla, claramente No le hace, o sea, no solo le basta el aprendiz del charco que lleva una sola copia para copiar el hechizo que todos queremos copiar que es Creyendo O en todo caso, Demencia Creciente, ¿no? Sino que ahora pone en Búsqueda de Almas A ver, me encontré en partidas que no tenés 5 cadáveres, ¿no? Porque no lleva muchos esguirros este mazo Y si al inicio no salís con ellos, es difícil que esta carta la puedas usar, pero bueno, me pareció interesante la lista Lleva el arpa de las cuerdas, lleva fracturado, vendedor milagroso, virtuoso del vacío, un aprendiz como dijimos La Búsqueda de Almas, creyendo, criador, cuidador, desahuesos del terror, claro, aprovechando que cartas de DK ¿Por qué? Porque llevamos el turista de DK, ¿no? Claramente para poder jugar con las cartas de DK como la nueva También aprovecha y cuidador desahuesos, ¿por qué? Tiene acometida, te deja 2 tokens y eso te sirve para generar más cadáveres, ¿no? Tenemos el Diablillo Barítono, la Geoda una copia, el Tentáculo, Demencia una sola copia de Efecto Domino Fotógrafo para Late Game, ¿no? Contra masos Highlander o Controleros El Trog, el Director Enloquecido, bueno, el Titán para, como dijimos, y Popwan por último Así que, ¿qué? La lista, fíjense lo que es la lista, muchachos La lista tiene, no lleva cartas de 5 o más, o sea, es súper baratinga Y la idea es encontrar esas cartas Tech para poder finiquitar la partida Bueno, Muligan, esto, Vendedor Milagroso va bien ¿Qué más? Contra Agro, el Virtuoso del Vacío podrían dejárselo a Tempo El Cuidador Desahueso déjenselo siempre, el Diabrillo Barítono siempre La Geoda también, el Tentáculo solo Contra Agro Demencia Creciente no estaría mal dejarla Efecto Domino solo Contra Agro Y hasta ahí llegó la fiesta Así que vamos a ver, muchachos, este Fastiga Unholic, que cosa más rara Yo me pongo a jugar cosas rarísimas Y por eso me toca perder rango, ¿no? Por grabar masos locos Que, eh, tan... Buenas noches, ¿no? Este Eh, lo juegan también en High Legend, ¿eh? No es que son masos meme que nadie lo juega Así que cuidado El Fatiga, ponga lo que le ponga, siempre termina siendo un buen maso Es como el Brujo Pain Son masos que podés cambiar 4 o 5 cartas, pero en general van a ser buenos A ver, me gustaría robar Este debe ser agresivo El Director en turno 4 está bueno Lo que pasa que le ataque turno 4 y eso Contra Agresivo Esto a tempo, está bien Pero él sale que citas Lo voy a dejar, che, porque sé que es agro El Virtuoso del Vacío, como dije Ok, perfecto El Virtuoso del Vacío, Geoda De Elementus Popgar Está bien La Feria, uno de los tableros míos favoritos Ahí está, eh, por lo menos que los trae ahí Otro más, bueno Bueno, acá estaría bueno Recibir algún área Por favor Estos salen todos ratitos, ¿no? Y acá no me toca que otro que ser fracturado Creyendo, claramente Creyendo hace uno No me puedo guardar para... Igual lo copio de acá ¿Qué hago? ¿Ojecuto o no? ¿Requestion y lo hago ahora? ¿Y le barro 2? No Demencia creciente Ok No me jodas, boludo ¿En serio? No lo puedo creer, boludo Todos rotos salen Todos rotos van a salir de este juego Bien Bien, 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 bien Efecto dominó es lo mejor, muchachos Y llevamos una sola copia Deberíamos llevar dos Ven de esta búsqueda de almas ¿Ves lo que le digo? Queda ahí tildada O sea, yo pondría una sola búsqueda de almas Y metería otro efecto dominó Bueno, vamos con Creyendo, ¿no? Ah, no lo mato A ver, le puedo hacer uno así ¿Tiene el embalaje adecuado? Ok A casita Se podría hacer este si quiero Pero 3 de Daniel Sí, vamos con él ¿Y puedo jugar contra Agro? Déjenselo siempre también Vamos a jugar Fíjense, muchachos Tengo 3 cadáveres O sea, la búsqueda de almas Bien, gracias 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16 16 Son 20 Entonces podría ser ¿Cuánto tengo que consumir? Ahí está A ver qué me dé Un trogo Me podrá llegar a matar No Yo letal no tengo No Una, dos, siete Suerte Cuatro Fincheró Fincheró Brillantes Son los buenos Para prestar Fincheró 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 No sé No me convence a mí Esa carta ¿Qué dicen ustedes? Fue un buen golpe ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Me toca! Me asusté Te puede salvar Esa carta Como no Lo que sí tenés que Tratar de sacar Salir a tempo Con esbirros Cosas que se vayan muriendo Y poder Cinco cadáveres Es bastante Porque no somos agro Claro, en un mazo agro No es nada En un mazo Está pensado Para triple unholy Que llenas de bichitos Pin, pum, pam, pum, pam En turno tres Cuatro Ya la puede jugar Bueno, guerrero va bien Fatiga con guerrero Va bien Tenemos El fotógrafo Para late game Nada, esto que vemos Fracturado No estaría mal Me la voy a dejar A fracturado Para Ciclar el mazo Bueno Nos vino El turista No sirve para nada Esta es una carta Que no podríamos Descartar tranquilamente Arpa Tentáculo No sirve La geoda Para robo Me sirve El arpa No Ay, mirá vos Ah, lo pago Tirar este Pero Aprendiz del charco Lleva una sola copia Rampeo Bueno Si campea Comoduría Se me han probé Bueno Voy a ir con Puedo ir con este Y para poder Ter más bichitos Y ahora La estrella Principal Yo Una sinfonía De la Escuridad Ok Ok Vale Vale Bueno Vamos con el amiguito Claramente Lo va a romper Con la que acaba De forjar Guarda recursos Ah, este es Odin Odin Ok A ver acá Cuestión de robar El que roba más Popgar Ya puedo develar El amigo Puedo hacer esto Puedo hacer esto Esto por acá ¿Quiere usar moneda? Es la pregunta Podría ser Para Ahí está Creyendo Demencia Un fotógrafo También Joder Pero fotógrafo Muy lento Con uno suficiente Dos demencias Pueden andar bien Che Vamos con demencia Y con la otra Y con la otra Sería genial Con la otra Búsqueda de alma Sería genial Creyendo O sea Contra Masos más agresivos Hubiese elegido Creyendo Por el hecho Que tengo Popgat Pesanás Haces daño Pero contra Masos control Conviene Estas Bueno ¿Tenemos 5 Cadabre o no Tenemos 5? 17 Carta 16 Necesito Robo Bueno Esto también Esto puedo copiar Otro Revela una carta Me gusta Ya no elijo Más demencia Porque me la termino Matando solo Buah Eso es mucha Ventaja Para él Gente Viento Furioso Claro Que va a salir Odina Ahora Del coche No Creyendo Boludo Creyendo Era la onda Creyendo Era la onda La boluda Ahí está Activa ahora Creyendo Es que me puede matar Ahora con la mierda Esto hace 5 Ni siquiera Lo mato Y tiene Viento Furioso Equipado Anda Cagado No Me va a matar Este garra Me va a matar Vuelvo con las cosas Que va a sacar De ahí Qué cagada Salió mejor Él Che Salió mejor Él Con la mierda Varita Esa Quedó en 1 De salud Así que no Perdimos Tienes esto En una talla Más grande A ver No creo Que le ganemos Me maté Salió mejor Salió mejor Sí, Lian, no, ¿no? No, ¿qué Dagon? . Mas 35. . Mas 35. Complicadísimo. 10 cartas le quedan, a mi me quedan 5 Ah, que no tengo otra demencia Tiene miedo, tiene miedo Ya, es a la cagada de Odinke Se llena de armas 50 de vida, gente se fue Y si tiene, no, que ponga mesa no tiene ningún sentido No le hago cosquilla, boludo Cosquillita le hago 3 cartas me quedo Fotógrafo nunca me vino, no? Ahí tienen todos Odines Se activa primero la armadura, increíble 11 de daño creyendo, no me sirve Perfecto, mi O no sirve Uy, no me entra el amigo Por mi barba Sacá, dale, sacá Odino No lo tenés, dos cartas le quedan a él A mi una Ahí le vino Por mi barba Igual ya no le ganamos No lo tenés No lo tenés No tiene Odinke Eh, me quedo un hechizo Si no me equivoco O sea, me garcó con el... Mirá, aguantó con el... Con la armadura, che Pasa que roga mucho Pasa que roga mucho Vamos con otra Una más Y no jodemos más Juega 10 partidas Ok, van 7 Justo contra Bin Me toca A ver que también me gusta mucho más Pero muchísimo más el Brujo Pain que este Pero sé que a la mayoría le gusta más este que el Brujo Pain Su destrucción me sí te atreves Vamos a divertirnos Jajajaja Vendedor milagroso No nos quedamos Otra vez el invocador de... El... Turista Una dosis resuelve cualquier problema Lo único que pido es que no sea triple blow Porque la verdad que... Son molestísimos Solo usan más Tenemos efecto dominó, virtuoso, popgar y el titán A ver que sale de acá A ver que sale de acá Bueno, otro vendedor va bien Bueno, vamos generando cadáveres Para... La búsqueda de almas Tiene dolor a triple blood o highlanders No, ya no Y lleva eso Que le dé renacer a eso No voy a usar esto para eso No voy a usar esto para eso Ah, este me gusta, dale Bien Tira piedritas A ver si saca la legendaria No No se le escapan mis carnes Ah, ese es un agro, no? Ambos jugadores Ah... Si, el tema que no tengo creyendo para sanarme Pero no estaba mal la idea No es mucho daño que recibo tampoco Es el primero Sería bueno sacar creyendo No, bueno Cuando se muera ese puedo búsqueda de almas Y ahí sacar el creyendo No, esta es la versión agro entonces Una dosis resuelve cualquier problema No hay problemas كل treinta El tema que no lleva No hay un problema Va la caripe.. Va la caripe la... Necesito creyendo gente No eso estuviese genial Pero tengo que traviar la mesa Primero Jeje Jije Estoy en 13. Cuidado. Estoy en 13. Cuidado. Estoy en 13 y no me viene creyendo. Me falta un cadáver todavía para búsqueda de alma. Eso es un problema. Todo el mundo recibe pospar y creyendo y yo no lo tengo. Bueno, lo voy a buscar con fracturado si no me muero antes. Ah, con huevo juega. ¿Eso fue en serio? ¿Eso fue en serio? No, increíble muchachos. Me voy a morir. Voy a tener que usar este... Ahí está creyendo. ¿Eso fue en serio? Y esto no me alcanza a la mano, ¿no? 3, 6, 7 y 8. Sí, me tengo que sanar. Y lástima que no lo copio con este encima. Oh, sí. No, no llego a copiar porque este me copió. No, no llego a copiar. Ay, ay, ay. ¿Lo guardo creyendo? ¿Lo guardo creyendo? Pim, pum. ¡Escúchenme a mí! Son cuatro. Y esos pegan ahí. Ah, podría... Fundamental creyendo acá, ¿eh? Es la carta. Bueno. Seguimos con cuatro cadáveres, gente. La búsqueda de alma. Estoy esperando. No sé. A ver. Para usar búsqueda de alma tenés que meter el turista, que es una carta muerta. Sacar un aprendiz. No sé si vale la pena. Pruébenlo y me cuentan. A ver qué les parece a ustedes. A ver qué les parece a ustedes. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hice de daño? Bueno, se muere con esto. Listo. Son ocho. Una sinfonía de oscuridad. No se escapa en mis cámaras. Y al final no lo usamos, muchachos. Ganamos sin búsqueda de alma. No aguanté los tíos. ¡Gracias!